Guinea-Bissau, un país africano del que futbolísticamente se sabe poco y nada, y con esto ya podemos inducir que se trata de una selección bastante modesta, ya sea mundialmente o incluso en la propia África. Este país obtuvo su independencia de Portugal en 1973 y le fue reconocida un año después, mientras que su equipo nacional, si bien jugó algunos partidos antes, se afilió a la CAF y a la FIFA recién en 1986. A la Copa Africana de Naciones solo clasificó tres veces, justamente a las tres últimas incluyendo la que se celebra en 2022, pero todavía no pasó la fase de grupos. Sus jugadores son prácticamente desconocidos y tampoco hubo grandes leyendas del país en la historia. Sin embargo, sí que actualmente hay futbolistas que de haberlo querido, podrían haber jugado para esta selección, ya sea por nacimiento o raíces, y en este video vamos a ver el gran equipo que Guinea-Bissau pudo haber tenido. Eduard Mendy Empezamos con un nombre bastante importante, uno que no solo podría haber jugado sino que de hecho hasta fue convocado a la selección. Mendy es hijo de madre senegalesa y padre de Guinea-Bissau, y sumado a que él nació en Francia, pudo ser elegible para tres selecciones nacionales distintas. En noviembre de 2016, cuando era jugador de Reims, fue convocado por el país africano para jugar amistosos contra los equipos portugueses estoril y belenenses, y el hecho de que su padre esté en una situación de salud muy delicada, hizo que el arquero en honor suyo vaya a representar al país. Al año siguiente quedó preseleccionado para jugar la Copa Africana 2017, pero finalmente rechazó la convocatoria para poder atajar en un futuro para Senegal, con la cual terminó debutando en 2018. El actual arquero de Chelsea es el indiscutido titular de los Leones de la Teranga. Dayotu Pamecano El flamante refuerzo de Bayern Múnich, por el que se pagó 42.500.000 euros en el pasado mercado veraniego, es otro de los grandes jugadores que podrían haber vestido los colores de Guinea-Bissau, en su caso y al igual que Mendy, por orígenes, dado que es descendiente de Bissau-guinianos. Igualmente, esa opción no estuvo en discusión, y desde que empezaron las selecciones juveniles, Dayot representó a Francia, comenzando por la sub-16 y escalando categorías hasta llegar a debutar con la vigente campeona del mundo en septiembre de 2020. Upamecano, cumpliendo el rol de central, jugó casi 50 partidos con los seleccionados juveniles de su país de nacimiento, Francia, mientras que en 2020 debutó con la mayor, aunque este año no pudo jugar principalmente por lesiones. Edgar Ié El central de 27 años fue internacional con Portugal durante toda la etapa juvenil, y hasta jugó con la selección mayor en noviembre de 2017. Pero su país de nacimiento no es el europeo, sino que Edgar es oriundo de Bissau, capital de Guinea-Bissau. El tema es que de muy chico se mudó junto a su familia a Portugal, y su carrera se desarrolló por completo en el viejo continente, comenzando en Sporting y siguiendo sus últimos años de formación en Barcelona, donde incluso jugó un partido con el primer equipo en 2014. Edgar, que juega en Trapsonsport de Turquía, representó durante varios años a la selección lusa. Jugó para la sub-18, 19, 20 y 21, como también representó una ocasión al equipo B, y fue partícipe de los Juegos Olímpicos de 2016, completando los cuatro partidos del certamen. Wilson Manafá Integrando una línea de tres defensores, podemos ubicar también al lateral Manafá, que se suele desempeñar recostado a la derecha, aunque no tiene problemas en jugar también por izquierda o unos metros más adelantado. Wilson, de 27 años en este momento, nació en Portugal pero tiene parte de sus orígenes en Guinea-Bissau, por lo que podría ser elegible también para la selección africana, incluso en este momento, dado que todavía no fue internacional con ninguna. Manafá desarrolló absolutamente toda su carrera profesional en el fútbol portugués, pasando por Sporting B, Beira Mar, Anadia, Barzim, Portimonense y desde enero de 2019 forma parte del Porto, uno de los gigantes de Portugal. Manafá fue habitual titular la temporada pasada y llegó a jugar 48 partidos. Danilo Pereira Pasamos a la mitad de cancha, donde esta selección ficticia también tiene jugadores interesantes. Uno de ellos es sin dudas Danilo, mediocampista de 30 años recién cumplidos que en el último mercado de pase fue incorporado por PSG por 16 millones de euros, después de haber jugado la campaña pasada a préstamo desde Porto. Pereira estuvo muy vinculado al fútbol portugués a lo largo de su carrera, porque no solo jugó buena parte de la misma en la liga del país, sino que internacionalmente lo representó desde la sub-18 para arriba. Con la mayor todavía sigue siendo convocado y ya lleva más de 50 partidos con dos títulos ganados. Igualmente su país de nacimiento no fue Portugal, sino que proviene de Guinea-Bissau, más precisamente de la capital del país africano. Ronaldo Vieira No son pocos los jugadores que nacieron en Bissau. Ronaldo es otro de ellos, pero que al igual que los recientemente mencionados, dejó el país prematuramente para asentarse en Europa y continuar su carrera futbolística ahí. En el caso de Vieira, también vivió parte de su infancia en Portugal, aunque después iba a cambiar de país cuando su familia quiso buscar mejores oportunidades laborales en Inglaterra, allá por el año 2011. Cuatro años después, el mediocampista se unió a las juveniles de Leeds, donde debutaría en 2016 y jugaría durante dos años más. En 2018, el volante visaguiniano nacionalizado británico pasó a Sampdoria de Italia, que es donde se encuentra hoy en día. La campaña pasada la había jugado cedido en el Asberona, también de la Serie A. Ronaldo, de 23 años, ya jugó con la sub-20 y 21 de Inglaterra, no así con la absoluta. Romario Baró Esta promesa del Porto, que hace una semana firmó contrato hasta 2026 y que a su vez fue prestado al Estoril Praia para que sume minutos, también transitó sus primeros años de vida en Bissau, la capital de Guinea. Cuando era chico, se mudó a Portugal y en 2013 se sumó a las filas del Sporting, antes de cumplir los 15 años. Una temporada después, iba a pasar al Porto, donde completó el resto de la etapa formativa hasta debutar en 2018 con el cuadro B y al año siguiente en el principal. En la campaña 18-19 también fue figura de la Liga Juvenil de la UEFA, un prestigioso torneo para chicos sub-19 que ganaron. Con la selección portuguesa, jugó desde 2015 a 2021, pasando por casi todas las categorías juveniles. Joelson Nacido en Bissau, la capital de Guinea Bissau, se mudó a Portugal en 2014 a sus 11 años y al poco tiempo ya se encontraba entrenando en la Academia del Sporting, club con el cual su padre Mango, ex jugador y ahora agente, mantiene una buena relación. Este delantero nacido en febrero del 2003 tuvo su estreno con los Leones a mediados de 2020, alcanzando a jugar cuatro partidos en julio de aquel año. Joelson jugó la temporada pasada en el equipo B y para la 21-22 se acordó una sesión suya al Basel por dos años, así que hasta junio de 2023 va a jugar en Suiza. A nivel selección, Joelson forma parte de los equipos portugueses desde la sub-15 en adelante. Este año disputó algunos encuentros con la sub-18 y si bien todavía no debutó con la mayor y las chances están, es difícil que opte jugar para Guinea Bissau. Bruma Armindo Tué Navagna, mucho más conocido como Bruma, es otro de los jugadores que, entre comillas, Portugal le sacó a Guinea Bissau. Resulta que este veloz delantero nació en la capital del país africano, pero que de joven también se mudó a Portugal, iniciando su carrera ahí y encariñándose con el país, al punto de querer representarlo internacionalmente. Bruma hizo inferiores en Sporting y en 2013 fue comprado por Galatasaray. También pasó por otros clubes europeos como Real Sociedad, Leipzig y Olympiacos, siendo un jugador con una trayectoria interesante. Actualmente es parte del plantel de PSV, después de su retorno desde Olympiacos. El delantero estuvo en todas las selecciones juveniles y en 2017 debutó con la mayor, llegando a jugar 9 partidos hasta 2019. Ansu Fati Podríamos decir que se trata de la principal figura de este equipo y a su vez una gran pérdida para el seleccionado Bissau guineano. Ansu se trasladó junto a su familia a sus 6 años a Sevilla, España. Su relación con Barcelona empezó en 2012, cuando se sumó al equipo Alevín y 7 años después, a sus 16, tuvo su estreno con el primer equipo, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en tener minutos en la primera, mientras que con su gol a Osasuna en agosto de 2019 pasó a ser el jugador más joven en convertir en la historia del club. Ese mismo año, Ansu debutó para la Sub-21 de España y en 2020 tuvo su estreno con la selección absoluta, en un encuentro ante Alemania. Su gol llegaría al partido siguiente, en la victoria 4-0 ante Ucrania, por la Liga de Naciones. Fati es una de las mayores promesas del mundo del fútbol y recientemente heredó el mítico 10 que Leo Messi dejó libre tras su salida de Barcelona. Eder Para concluir con un 11, también se puede mencionar al héroe de la Euro 2016, el hombre que con su agónico gol en la final ante Francia le dio a la selección de Portugal el primer título de su historia. El 9 de área que debutó con el combinado luso allá por 2012 cuando jugaba para el Braga, tampoco nació en el país europeo sino que lo hizo en Guinea-Bissau. Edercito Antonio Macedo López fue enviado con tan solo 3 años a un hogar en Coimbra encargado de cuidar niños porque sus papás tenían problemas económicos y no podían llevar a cabo su crianza aunque siempre estuvo cercano a ellos. Su carrera lo tuvo en clubes como Braga, Suency, Lille y Lokomotiv, entre otros, sin contar obviamente a la selección portuguesa con la cual jugó 35 partidos e hizo 5 goles. Muchas gracias por ver el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo están. También pueden comentar qué les pareció y qué sugerencias tienen para el futuro. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.